Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me he pasado por el kiosco y... bueno, he caído, ¿qué os voy a decir? Sabéis que soy bastante amante del antiguo Egipto, que me pierde. Me compré esta edición especial hace unas semanas, os dejé por ahí ya el post. Es sobre Tutankamón, con un montón de cosas, porque, bueno, hace 100 años del descubrimiento, y entonces, bueno, ha sacado una edición especial en National Geographic, con un montón de información nueva, todos los datos del descubrimiento, y bueno, aunque ya tengo un montón de cosas, no lo puedo dejar escapar, porque, bueno, las ediciones especiales siempre descubres algo nuevo, y más si son por los 100 años. Así que está, de nuevo, en mi librería, agrandando la librería que tengo sobre el antiguo Egipto. Y ahora, pues he visto que había esto. Hay alguna revista más sobre mujeres en el antiguo Egipto también, pero bueno, es más pequeñita, y viene solamente un artículo, pero este, como veis, también es edición especial, gordita, 9,99, ¿vale? Pero esta es de muy historia, y también edición coleccionista, grandes misterios de Egipto, viene el libro de los muertos, el asesinato de Tutankamón, magia de amuletos y enigmas, del país de Punt a las lámparas de Dendera. Y bueno, he estado viendo un poquito ahí en el kiosco, para saber si me lo iba a coger y tal, y bueno, vienen más cosas aparte de las que vienen ahí. Hay un montón de fotografías, de información, de esquemas, de dibujos, de cómo serían, ¿veis? Aquí el templo de Karnak con colores, de cómo serían la realidad, la piedra roseta, o sea que hay mucho más de información que lo que viene en la portada. Así que bueno, si sois amantes del antiguo Egipto, de la arqueología, si queréis culturizaros, la verdad es que tiene muy buena pinta. No he empezado a leerlo porque me lo he comprado hace nada, esta mañana, y bueno, yo soy un peligro, tanto en las librerías como en los kioscos veo cosas de estas, y la verdad es que, pues imaginaros, dos libros ya de Egipto en creo que un mes, y nada, pues más para la colección, ahí tengo la balda totalmente llena, y habrá que hacerles un huequillo. Si os gusta, la verdad es que es muy recomendable, siempre se aprende algo nuevo, y siempre viene muy bien para ampliar la biblioteca.